Buenas noches, bienvenidos a todos. Mi nombre es Anny Rivas. En esta oportunidad les voy a presentar mi trabajo especial de grado, el cual lleva por nombre la autoconfianza del profesional de las relaciones públicas en su desempeño laboral. Capítulo 1. Planteamiento del problema. Interrogantes. ¿Por qué es importante la autoconfianza en el desempeño laboral? ¿Cuáles son las características y cualidades para identificar la autoconfianza? ¿Cómo el relacionista aprovecha la autoconfianza? ¿El relacionista tiene autoconfianza al enfrentar nuevos retos laborales? Objetivo general. Describir la relación que existe entre la autoconfianza y el desempeño del relacionista en la realización de nuevas tareas. Objetivos específicos. Identificar cómo se evidencia la autoconfianza en los profesionales de las relaciones públicas, específicamente en los profesores de LUDER. Especificar la relación que existe entre autoconfianza y los retos laborales del profesional de las relaciones públicas. Capítulo 2. Marco teórico. La razón por la cual es necesario desarrollar la autoconfianza en las organizaciones, enfocándolo desde el desempeño del relacionista, es porque esta ayuda a los colaboradores a obtener un alto desenvolvimiento. De esta depende que una persona sea empática, que su forma de trabajar sea efectiva, apropiada, para realizar las tareas y los objetivos propuestos por la organización. Antecedentes de la investigación. Ortega y Esparza abarcan un estudio de lesiones y factores psicológicos en futbolistas juveniles. Coral, en cambio, nos muestra un tema sobre los factores elementales del bajo rendimiento académico en educación secundaria. Estos antecedentes basados en autoestima que están muy vinculados a lo que es la autoconfianza. Este trabajo especial de grado es sustentado por el psicólogo y teórico Albert Bandura en su teoría de la autoeficacia. También debemos mencionar que Bandura define la autoconfianza como el convencimiento íntimo de que uno es capaz de realizar con éxito una determinada tarea o misión. Bases conceptuales, las relaciones públicas y la autoconfianza, el vínculo que existe entre ellas, el perfil del relacionista, el cual es ser investigador, educador, comunicador y gerente. Los ocho postulados de las relaciones públicas. Para este estudio solo se consideraron dos de los postulados con el sustento del mismo. Fueron el cuarto y el séptimo postulado. Bases legales. Para las bases legales como sustento tenemos la Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y además de ella tenemos también la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Capítulo 3. Marco metodológico. Para el estudio de las variables de la autoconfianza se utilizaron los diseños de investigación de campo y de diseño descriptivo. Se procedió a recoger la información de un grupo de profesionales en el área de las relaciones públicas acerca de la variable de la autoconfianza. Para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, extraer conclusiones que correspondan con los datos recogidos. Tipo de investigación. La investigación de campo se hizo con el fin de analizar y determinar en su cotidianidad lo importante que es la autoconfianza y su conocimiento para el profesional de las relaciones públicas. Nivel de investigación. Esta investigación es de nivel de representación descriptivo con el propósito de describir la autoconfianza de profesionales de relaciones públicas en su desempeño laboral. Población y muestra. Se contaba con una población de 27 profesores. Para la determinación de la muestra solo se contó con 8 de ellos. Capítulo 4. Análisis e interpretación de datos. El estudio estuvo basado en una investigación cuantitativa e interpretaciones de esto. Se tomó una muestra representativa de 8 cuestionarios que se circularon sin diferencias jerárquicas, género y nivel económico. Pues a partir del cuestionario de las entrevistas realizadas se conoció lo que una muestra opina. Se concluye con un análisis para facilitar la comprensión de los lectores. Además, este documento ayudará a conocer con exactitud la opinión de los profesionales del Instituto Universitario de Relaciones Públicas. Para fines de esta investigación, la variable de estudio se basó en un cuestionario, comprendido en 5 preguntas, el cual es el que estamos viendo, para conocer si el individuo poseía un alto nivel o un bajo nivel de autoconfianza. Las dimensiones de estas variables fueron el autoestima, la autoeficiencia, las decisiones, la opinión pública, la influencia, la creatividad, el desempeño laboral, la organización y la actividad. En respuesta, los encuestados consideran que su autoconfianza no solo forma parte de su entorno laboral, este tiende a ser básico en su vida cotidiana. En otras palabras, dar mención si la autoconfianza es una competencia en lo laboral. Los profesores que fueron parte de la muestra expresaron que sí es un desafío, ya que cada día se debe desarrollar y mantener un nivel. En el caso de los profesores de Liuder, demuestran con su entrega lo significativo que es ejercer dicho rol. El desarrollo en cada clase, la pasión con la que entregan sus conocimientos, el transmitir sus aprendizajes, el enseñar con empatía, entonces es allí cuando vemos la autoconfianza. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Una vez finalizado el trabajo de investigación, se pudo comprobar que la autoconfianza aborda a nuestros relacionistas. Sin embargo, debe ser más afianzada en algunos casos. El miedo nos ataca a todos, de manera directa e indirecta, de tal manera que debemos poner de nuestra parte para disminuirlo y generar autoconfianza, como buenos relacionistas que somos. De manera de recomendación, debemos establecer una cátedra a la cual nos motive a sentir autoconfianza en nuestro campo laboral. Desarrollar todas las orientaciones necesarias que estén relacionadas a la motivación, por la autoconfianza, con la finalidad de tener mejores relacionistas. Se debe establecer jornadas con profesionales estrictamente especializados en materia de motivación, planificación y orientación, dirigida a los estudiantes del UDER al momento que empiezan su carrera universitaria. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden, la autoconfianza nos hará mejores relacionistas. Gracias por su atención.